Venga, la prueba de Algon. Sé que no hay mucha luz, pero no da tiempo de montar más. Mira, le hemos metido el eje pedalier aquí, en el lado contrario. Este es el lado izquierdo, el que estaba fastidiado. En realidad no estaba fastidiado el otro lado. ¿Sabes por qué no estaba fastidiado el otro lado? Porque allí están los platos y la gente no llega con la carche. Aunque lo intenten, no pueden entrar. Y aquí sí. Aquí sí, porque aquí está la biela fina, la que eso va sola. Entonces ahí llegan con la carche muy bien, ¿sabes? A meterle ahí por eso. Pero fijaros, mira. Suena un poco, pero muy poco. ¿Veis? ¿Veis que ahora va suave? Pues antes eso no lo podía hacer, ¿entiendes? Aquí es donde se ve, pero sobre todo que no se oye. ¿Ves? Y eso que no tiene la grasa, que está con el líquido limpiador, ¿vale? Que no tiene la grasa. Si tuviera la grasa, iría más suave todavía. Pero fijaros, ¿eh? Aquí es donde la prueba de Algon. Le hemos dado vueltas para moverlo bien, ¿ves? No hace nada de ruido, nada de ruido a perfecto. Esto es lo que luce y lo que gusta. Eso sí, ¿veis? Manchado, ropa al final de trabajo. Al final, si queremos estar de bonito, no vamos a arreglar la bici. Pero si nos podemos manchar un poco, pues si nos manchamos un poco, pues sí que la podremos arreglar. ¿Vale? Ahora sacamos el eje para atrás, con cuidadillo. Aquí tenemos el eje. Está muy guapo, ¿eh? Ultegra y está muy bien. Y eso que veis es suciedad mía, más que nada. Pero la verdad es que está bien. ¿Ves? Ahora suena. Suena porque no tiene grasa. Porque está como si fuera con agua, para que no se hagamos idea. Pero fijaros cómo brillan las bolas. ¿Veis las bolas cómo brillan? ¿Veis? Ya brillan, ¿eh? Mentele grasa. Toda la bola en un lado. Fijaros si es tan suave. ¿Veis que se ha quedado? Toda esa parte sin bolas y esta parte con bolas. ¿Ves? Porque ya caen aquí. Luego ahora hay que separarlas. Pero todavía le voy a dejar un rato que esto se limpie más. ¿Vale? Esto al final es un montón de rato de dedicarle a eso. Que se limpie todo bien. Que suelte toda la mierda. Para que eso ya no se quede para otra vez. ¿Veis? Ya sale un poco más limpio. ¿Ves que sale marroncillo? Claro. Ya sale la mierda un poco más limpia. Iba a decir algo. Pero ahora no me acuerdo qué era. Iba a decir algo y ya no me acuerdo qué era. Pero bueno. Ah, vale. Sí. Lo de los rodamientos. ¿Esto sabes por qué pasa? Porque estos rodamientos no son cerámicos. Estos rodamientos no son de acción oxidable. Porque a ti te ponen como que es... Tú compras un rodamiento, sí, una cazoleta que dice, hostia, compra unas cazoletas Ultegra. Que estos eran Ultegra. Son unas cazoletas caras. O valen 100 y pico euros, no lo sé. Una es Ultegra. Pues, ¿qué ocurre? Que te ponen un rodamiento que es normal. Es de acero. Las bolas son de acero. Todo es de acero. No es de acero oxidable o no es cerámico. ¿Entiendes? O sea, estamos pagando un huevo, un huevo, por un material que no es categoría extra. El rodamiento. Muy bonito, como digo, las billelas, muy bonitas, pesan muy poco, fantástica Ultegra. Pero el rodamiento de dentro es baratero. Es decir, vale 50 céntimos. El rodamiento vale 50 céntimos. Es el más malo que puedas encontrar. En cambio, tú te vas a AliExpress o Amazon, pero AliExpress tiene mucho más. Amazon tiene muy poca cosa de rodamientos. Te coges el pie de rey, sacas el rodamiento, la medida. Te coges el pie de rey, lo mides. O tienen una numeración a veces en las tapas. Esta no le he visto numeración. Y con eso, te compras un rodamiento de AliExpress cerámico o de acero oxidable. Y ese ya no se te va a oxidar. ¿Me entendéis? O de bolas cerámicas, que le llaman híbrido, o de rodamiento de acero oxidable. Te va a valer, ya digo, el de inoxidable vale 3-4 euros. Y el cerámico vale un poco más, 5 euros a lo mejor o 6, el rodamiento. Vale, el cojinete este, el cacharro este. Pero ese sí que es bueno. Pero no estos que son corrientes y molientes. Tú pagas un huevazo para comprar un material de la bici. Y es rodamiento corriente y moliente. El que vale un euro o menos. ¿Me entiendes? Es el tirado, el malo. Estéticamente muy bonito todo. Pero luego el rodamiento no es especial. Por eso se pican y se estropean. Y hay que cambiarlos. Tampoco le interesa. Hombre, si puedes cambiar las cazoletas cada cierto tiempo, no es mejor eso que qué. No que te dure toda la vida. Porque, por ejemplo, si a la bola hace inoxidable, todo hace inoxidable y no se te oxide nunca. ¿Me entiendes? Eso sí que sería bueno. Pero eso no te lo van a poner de serio. Hay que, por eso, comprarlo en Aliepress, que son más buenos. Buscándolo, bueno. Y te digo, va a costar. 5 euros, 6 euros. Hay los cerámicos, que es todo cerámico. A lo mejor te va a dar 17 euros un rodamiento. Y es cerámico todo. Lo que pasa es que yo el cerámico todo no me gusta porque me da miedo que se vaya a romper esta parte de aquí. ¿Sabes? La parte interna o la parte externa. Yo prefiero híbrido, por ejemplo, que es bola cerámica. Son unas bolas blancas, como de porcelana. Cerámica o porcelánico. ¿Vale? Y los ejes sí que son de acero. No sé si es acero o acero oxidable. ¿Vale? Y ese sí me da un poco más de garantía. Y si no, ya digo, realmente todo acero oxidable. Y está. Fantásticos. Ahora sí que paramos vídeo. Vamos a seguir. Voy a dejar un rato que se... Que se limpie el óxido más todavía, que está limpio prácticamente. Pero voy a dejar otro aquí más. Gracias. 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 Gracias.